Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos, bienvenidos a Diddy's. Vinimos a visitar por fin otra vez a la hermana de Ross. Para los que no sepan, Diddy's y Ross son hermanas, así que van a encontrar mucha de la mercancía similar, pero diferente al mismo tiempo. Ahorita ando en la sección de zapatos. Vamos a empezar aquí, ¿ok? ¿Qué son estos? Zapatos, ¿verdad? Son de $13 dólares, no son marca reconocida. U.S. Polo en $20 dólares. A ver, aquí veo algo doradito, que es BCBG en $28 dólares. Tanto tiempo sin venir a visitar a la compañera esta, al familiar. Esto es de $22 dólares de la marca Nautica. Nunca había venido, mis amigas, en tiempo de Navidad. A ver, estos son Jira's, parece Comfort, en $17 dólares. Están bonitos, aunque no conozco la marca. También esta marca, no la conozco, $16 dólares. Es la Shield. Otros Nautica. Tienen estos, BCBG en $7,50. Tienen estos llenitos de brillos en $5,50, $13 dólares por ellos. Como pueden ver, hay más mercancía, más baratita. Nautica, en $20 dólares. Estos que tienen sus diamantitos en frente, solamente $7 dólares. Y la marca es esa. A ver, estos otros también están bonitos. Bella Día. Y el precio de ellos es de $11.99. En bolsitas, $12 dólares. Les digo, van a mirar que la mercancía va a estar mucho más barata. $23 dólares por esta. Es como una opción más baratita en cosas, ¿ok? Pero claro, la calidad de ella va a ser un poquito más menos buena, quiero decir. Es de la marca Stilmaren. Oh, vean, si tiene el precio es de $23 dólares. Dos compartimentos. X-Zone en $10 dólares. Marca Alaterra. En $12 dólares. Vean esta. $9 dólares por ella. Se me hizo bonita. Trusca. A ver, ¿se puede mover la correa? No, solamente la tiene así a un lado. A mí me gustan las que se les mueve la correa de un lado para otro. Este es de $12 dólares y dice billón. Y ahí las tienen en otros colores también. Vamos a echarle un vistazo aquí a las cosmetiqueras. Veo que tienen náutica también. Y aquí están en $11 dólares. Son dos piezas. A ver, aquí hay unas en doradito. $6 dólares por estas. Y esta tiene su agarradera, vean. Aquí. Aquí veo algo más que me gustó el color. Estas son Sophie Joy en $10 dólares y son una, dos, tres. Trae algo para el cabello y cuatro piezas. Está perfecto. Para cuando viaja uno llevarse sus, sus shampoos, su cremita. Esta es de $4 dólares. Mochilita de Mickey en $17 dólares. Está bien, qué bonita. Es así y es de $10 dólares. Y parece que también tiene varias piezas dentro. Vean estas, $6 dólares, mis amigas. Sí, miren la diferencia de precios. Es mucho más barato, ¿verdad? Esta también tiene cuatro piezas y es de $10 dólares. No tiene marca, no es marca reconocida. Aquí veo algo más. Parece que también de tres piezas en $6 dólares. Súper, súper barato. A ver, un organizador en $6 dólares. Para sus bolitas de algodón. Sus algodones, $5 dólares por este. Y vean, yo acá ya llevo uno para la chiclecito. Que ponga sus Q-tips en solamente $4 dólares. Ok, vamos a ver si el maquillaje aquí es un poco más baratito. Aquí tienen brillitos, $7 dólares por este. Labial y brillos y el delineador en solamente $4 dólares. Me gustaría llevarme uno para mi niño. $6 dólares por este. Vean, es todo el set de manicure. ¿Qué es esto? Pink Wishes, highlighter, blush, bronceador. Le trae todo esto en $3 dólares. Yo iba a decir $7. Me equivoqué. A ver. Blushes en $6 dólares. Son de esa marca. Y vean, todo el set de labiales de Paris Hilton. Y son brillos, no son labiales. En $7 dólares. $6 dólares. El set de brochas, mis amigas, en solamente $12 dólares. Vean, hasta las plantitas son un poquito más baratitas aquí. Están estas que dice Lab para el Día del Amor y la Amistad en $9 dólares. Los arbolitos de Banzai en $4 dólares. Este está bonito. Y se bendice esta casa. Solamente en $9 dólares. $5 dólares esta. Ese creo que no tiene el precio. También está bonita. $9 dólares. Y ese está por $4. Navideña. Como pueden ver, también ya rebajaron aquí todo lo navideño. Estos arbolitos están un poquito más grandes. En $6. En decoraciones de casa, para sus fotos, $4 dólares, $5 dólares. Este es de $4. Este está bonito. Es de $13 dólares. ¿Entienden? Para poner su velita ahí. Está hermoso. Manzanita, $7 dólares. Esta está más bonita. Me gusta esta. $7 dólares también. Y mucho elefantito, mis amigas. En $9 dólares. $10 dólares ese. Que está más bonito. Que tiene espejitos. La corona del rey. En $12 dólares. Vean estos navideños. En $15. Y aquí tienen estas, pero en miniatura. $10 dólares por ella. Esta angelita. En $5. Y vean esto. Son tres elefantitos. $10 dólares por estos. A ver. ¿Qué es este? Creo que es un búho. Y está bien livianito. $7 dólares por él. Y las velitas, mis amigas. Como siempre. $7 dólares. ¡Qué rico! Esta es la marca. Que les digo que huele súper rico. Esta es de $6. $7 dólares. A ver. Vamos a olerla. Huele a vainilla. Como dulcecita. Así que grábense ese nombrecito. Ok. Casi las puedo comparar con las velas de Bath & Body Works. Que son muy, muy buenas velas también. Tenía mucho que no miraba una de esas. Great Fruit en mango. Esta es de toronja con mango. Mmm. También huele delicioso. Pero esta es otra marca. Relojitos. Súper livianitos. Y ya saben por qué están súper livianitos, ¿verdad? $4 dólares por este. Quiere decir que no son así, no están bien hechos. Pues, pero de todas maneras, sí duran, mis amigas. Va a colgar uno el reloj en la pared y ahí se va a quedar. Así que sí les va a durar. Este es de $4 dólares también. Pero me gusta describirles más o menos lo que estoy viendo yo aquí. Así para que ustedes se den cuenta. Y nos vayan a llevar una sorpresa cuando se lleven mercancía. $7 dólares por este, que es un poquito más grandecito. Vean la diferencia de uno al otro. $9 por este, que está hermoso. A ver, vamos a ver las cortinas aquí. $11 dólares por estas y son dos panos, o sea, dos cortinas. $13 dólares. Igual dos panos. Son en azul. Aquí hay unas en un plateadito grisecito hermoso. Dos cortinas por $11 dólares. Vean, estas creo que van a ser de las más oscuras. $2 por $15. También otras para oscurecer sus cuartos. En $15 dólares. Estas se sienten pesaditas. $15 dólares por estas y son dos cortinas. Le vamos a brindarnos unas cuantas. $15 dólares. Esta trae esto incluido. Vean, así se va a mirar su cuarto. Son dos cortinas. Los dos lacitos estos y dos cortinas de estas. Otro set. Pero estas son sheer. Estas se transparentan. En solamente $10 dólares. Estas están rebajadas. $15 por estas. Y parece que solamente tienen de dos cortinas. Vean, dos piezas en $13 dólares. Este color está muy bonito. En $9 dólares ya rebajadas. Aquí al frente tienen estas bolsitas. $18 dólares por esta. Viene con su monedero incluido. De la marca Juicy. $17 también por esta. Tommy. $22. Bebé de $17. Y aquí tenemos esta de Kendall and Kylie. En $15 dólares. Steve Madden. Solamente $25 dólares. Este es Nine West en $23. Otro es Steve Madden en $28. En ropa interior aquí en Diddy's mis amigas. Tienen calzoncitos bebés. Son $5 por $11 dólares de la marca Bebé. Así son de la parte trasera. Juicy. $6 dólares por tres de ellos. Aeropostal. $10 dólares. Y son cinco. Vamos a pasarnos a estos otros bebés. De $12 dólares. Tres calzoncitos. Y así son de la parte trasera. Boy shorts. En nueve. Y son cinco también. La marca creo que es Icy Hot. Otros Juicy. Otros Aero. 5 por 9. Ya estoy diciendo las tablas aquí. Estos son de $7 dólares. Y son tres. Esto se me figura más como fajita. Estos son de los que no se marcan en $14 dólares. $12 dólares por cinco calzones. A ver, ¿qué otra cosita? Miramos diferente aquí. Nauticas. En $9 dólares. Tres de ellos. Boy shorts. Estos están bonitos. $14 dólares. Y son cinco de ellos. Y son en tamaño mediano. Está llenito. Juicy. Estos son de los que no se marcan en $14 dólares. Tienen muy bonito calzón. Me gusta. Unos súper navideños de Laura Ashley. En $8 dólares. Tres de ellos. A ver, estos que se miran muy sexys aquí. Son de la marca XO. En $9 dólares. Y son tres calzones. Así que ya saben, mis amigas. Si no quieren gastar mucho. Hay la opción también de venir aquí. Que es un poquito más barato. A ver, vamos a pegar brasieres, ¿ok? Ven, ahí tienen sus pantuflitas. Muy hermosas todas. En brasier miro mucho bebé. Estos son de $38 C. $14 dólares. $11 dólares por estos. Son prima valentina. Aquí ven un set de Nauticas. En 1X, $13 dólares. Los brasieres ahí más o menos andan en el mismo precio de allá. Bebé, $9 dólares. Estos están baratos. Y son dos de ellos. Estos que se sienten súper cómodos. De Daisy Fuentes. $9 dólares. No tienen varilla, ¿ok? Vean Nautica, $15 dólares por estos. Y son así. Y aquí hay otros Nautica en tres. Estos son $34 B. Y el precio lo tiene aquí escondidito. $20 dólares por esos. Sí, a los brasieres veo que están un poquito, más o menos como del mismo precio que allá. $5 dólares. Y tienen esos por $7. Ok, miramos. Es ropita de niño y niña y nos vamos, ¿ok? $15 dólares por este set. Es en 2T. Tiene tres piezas. Vean. Los pantaloncitos son delgaditos, ¿ok? Son como leggings. Los tienen también en este color. De $16 dólares. Que es así. Aquí lo tienen en azul. $16 dólares también. Ya los tienen en todos estos colores. El floreadito ahí. Este con corazones. Este es de $15 dólares. Están hermosos todos. Y aquí de este lado tienen los bracitos con ropa de niño. $12 dólares por este. Son una camisa, dos camisas y el pantaloncito. Esto es de manga larga. En $10 dólares con sus dinosaurios ahí. Este está bonito. $12 dólares el pantaloncito de mezclilla y su camisita. ¡Uh! Tiene otra camisita también en la parte trasera. Y $10 dólares por este. A ver, déjenlo retiro. Creo que van a poder mirar mejor las cosas así. $12 dólares por este. Es en color guinda. Miren, aquí tienen lo de bebé. En $7 dólares. ¡Ay, qué bellos! $9 dólares por este. Y $9 estos. Están hermosos. Vestiditos. Ya las acerco más así. Estos son de $7 dólares. Pero como les digo, la ropa, mis amigas, se siente un poquito más delgadita. ¿Ok? Para que más o menos sepan ustedes. Mantienen mucha, mucha ropita. Leggings en $7 dólares. Son dos. Para niñita y son en tamaño del 10 al 12. Y aquí atrás está lleno de cobijitas y todas las cosas de bebé. Nada más. ¿Cuánta cobijita? $5 dólares. Veo que dice esa. Esta dice que es de 3, 4. $5 por esa. Gorritos. Un calcetíncitos en $5.50. Los guantecitos, $4 por ellos. A ver, este es el. Y ya le paramos, ¿ok? $8 dólares, mis amigas. Bueno, nos vamos. Que el eterno me las bendiga. Gracias por siempre estarme acompañando. Las quiero mucho. Nos miramos hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!